Yo vengo del Callao y yo aquí mismo bajando más por todos los gastos de gasolina esta mañana. Entonces el problema es el contrabando de gasolina por allá abajo, todos los puro camiones con tanques preparados. Es imposible que una ciudad como Puerto Ordaz esté sin gasolina. Tienen que prever esa situación los dueños de estaciones o los que surten estas estaciones, porque es imposible. No han dicho nada, no te dicen nada, la gente es hermética, tú pregúntas y nadie te contesta nada, nadie te da una respuesta. Entonces hay que tener paciencia y caerse tu policía, que se va a hacer uno. No acostumbrarse tampoco, porque yo no estoy acostumbrado a hacer cola. Yo cargo pasajeros, a mí se me hace más difícil porque yo llegué esta mañana a las 7, es una hora que es, entonces voy a volverme a regresar para allá. Cuando llego allá, estoy metiendo nada más 20 litros de gasolina, esto no me alcanza para volver a regresar mañana para acá. Yo salgo todos los días a las 5 de la mañana, con gente que viene para las clínicas, a veces con los doctores. Y no me gusta estar haciendo cola para nada, menos para una cuestión así que elemental. Un país petrolero estamos pasando estas penurias, no puede ser. Es imposible que uno tenga que parar. Yo voy lejos de acá, yo no soy de acá de la zona. Imagínense lo que yo he perdido, el tiempo que yo he perdido aquí, en esta cola. Bueno, ya la gasolina y afecta para el aparato más productivo, tú mueves la gasolina. ¿Dónde cogemos? Ni con agua ni con agua de jabón trabajamos. Es decir, los carros trabajan con cloro. ¡Oh, ok! ¡Suscríbete!